Mayra dice aquí, toco con los pies la cabeza de mi tía, váyase a descansar que los ángeles ya vienen por mí y muere el sábado 16 a las 10 y media de la mañana. Como les decía en el anterior video, ahora visitaremos Armero a propósito de los 35 años de la tragedia. Este es el aviso que está a la entrada del pueblo y aquí podemos ver las entradas o calles que servían para conducir a la plaza principal del pueblo. Vamos a conocer un poco más de esa historia. ¿Cuánto vale la guía? La guía yo como sobreviviente que le voy a contar la verdad y lo llevo a los sitios de 25 mil pesos. Aquí vamos a un nivel como era Armero. Este es el nivel de Armero, así era Armero el chico. Sí, señor. Debo decirlo, aunque la energía de Armero se sentía mucho más tranquila en comparación con la primera vez en la que fui, a la hora de grabar identificamos algunos sonidos que no podemos atribuir a situaciones paranormales, pero que editando el video nos generaron muchas incertidumbres. El primer instante fue cuando estábamos en la tumba de Mayra. Escuchen ustedes. Fueron tres en total. Quédense hasta el final y déjenme en los comentarios su opinión sobre esta situación. Este es el lugar en donde sepultaron el cuerpo de Mayra. Hay muchos presentes, placas, todos, dando gracias por favor, recibidos de personas que le han pedido a ella. Y ese punto de allá fue donde quedó atrapada ella. Y que luego de tres días, perdió la vida. Tienen los guías que atienden a las personas que llegan hasta este punto, que en este hueco encontraron un bus de la Universidad de Manizales que transportaba 28 estudiantes. Ese bus venía pasando por la carretera cuando la avalancha se lo llevó y lo sepultó en este punto. Luego de unos días, rescataron los cuerpos sin vida de esos 28 estudiantes. El segundo momento fue en la plaza principal del pueblo. También registramos un sonido muy raro. Estamos en el parque principal del pueblo. Como ustedes se pueden dar cuenta, está a nivel. Está a nivel, 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 nivel. Todavía se conserva la baldosa que era del pueblo. Y en este punto fue en donde llegó el Papa Juan Pablo II. Aquí aterriza, se hace esta cruz en conmemoración a la tragedia. Besa el suelo y consagra a Armero como campo santo. Pues por todos los muertos que hubo en 1985 durante la tragedia. Aquí en la plaza principal se mantienen estas imágenes para que la gente conozca esa parte de la historia. Esta es la cúpula de la iglesia. Hay quienes dicen que la iglesia estaba enterrada y que sobre talidad. Solo esta parte. No, cuando se empezó la limpieza de los escombros, encontraron la cúpula y la trajeron acá. Porque precisamente en este espacio, en este espacio, estaba la iglesia ubicada. Esta era la zona de la iglesia justo al lado del parque principal. De hecho, allá se deja una imagen de lo que era el atrio de la iglesia. Como para que la gente se ubique y sepa cómo estaba distribuida la iglesia en el pueblo. A una cuadra del parque principal estaba el Banco de Colombia. Esta era la entrada del banco. Por aquí entraba la gente. Estas son las baldosas que eran del banco. Y allá atrás está la bóveda en donde guardaban el dinero. De hecho, hay una plata ahí en una de las paredes. En donde los compañeros del Banco de Colombia le rinden un homenaje a las personas que trabajaban aquí y que murieron durante la tragedia. La tercera oportunidad fue cerca a la piedra que generó el taponamiento del río y que luego ocasionó la avalancha. Esa roca gigantesca cayó en la estación de policía. Allí caminamos hasta un punto donde encontramos algunas cruces. Y escuchen la estática que registró la cámara. En algunos puntos del pueblo cuando ustedes lo empiezan a recorrer se van a ir encontrando que hay cruces o hay tumbas. No significa que ahí hayan encontrado personas. De hecho, muchos de los casi 25 mil habitantes que fallecieron en la tragedia los cuerpos no se encontraron. Solo que las familias sobrevivientes decidieron ubicar las cruces en los puntos en donde identificaban que estaban las casas, donde estaban ubicadas las viviendas. Y así uno puede saber en dónde estaban esas familias viviendo cuando llegó la avalancha y arrasó con el pueblo. Esta es la piedra volcánica que sale del nevado del Ruiz. Cae a la corriente y genera un tapón. Y se empieza a represar el agua, pero también las otras piedras, la madera. Y luego cuando viene bajando la lava volcánica, la empieza a arrastrar. Y esa viene hasta acá. Aquí era la zona en donde estaba el comando de la policía. 33 policías mueren en este punto. Y pues aquí queda la piedra, una piedra volcánica. Esta piedra que ustedes ven aquí hace parte como de una ofrenda de los niños del Japón que vinieron a visitar la zona de la catástrofe y la dejaron para que la gente los conociera. De las donaciones, el trabajo que hicieron, su visita a esta zona de Armeta. Muchas de las casas del pueblo no fueron destruidas por la avalancha. Quedaron edificaciones como esta. Sin embargo, varios de sus habitantes murieron. Por ejemplo, aquí hay una tumba en conmemoración a una mujer. Seguramente su esposo sobrevivió y dejó este recuerdo para ella. Este es uno de los barrios que está junto a la carretera. Y pues hay varias casas aún que conservan paredes. Esta era la entrada del hospital y el primer piso. Luego de la avalancha, hemos sepultado ese primer piso y lo que se ve en el borde de la carretera parte de la fachada del segundo piso y el volado que tenía en la puerta de entrada. Este fue el recorrido que hicimos por Armero 35 años después de la avalancha que sepultó el pueblo.